Para los que no saben, los que no me conocen, mi nombre es Joaquín, soy parte del equipo de Price Labs aquí desde España. Trabajo para nuestros clientes en varios países de Europa, no solo España, sino también Alemania, Polonia, Hungría y también con clientes de mi país, de Argentina. Hoy estamos acá para ver las actualizaciones que hemos introducido durante el mes de marzo. Así que, bueno, de nuevo, muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí y querer aprender todas las nuevas herramientas que fuimos incorporando. Van a ver que aquí en Zoom hay un apartado que pone Q y A, Questions and Answers. Si en algún momento tienen preguntas durante mi exposición, por favor háganlas ahí, así es más fácil llevar un control de qué fue contestado y qué no. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a comenzar. Hay algunos mensajes más. Bien, aquí en el chat de Canarias, si hay un mensaje también de algún bot, pero no sé bien de qué se trata. Bien. Esta es la agenda del día de hoy. Los cinco puntos que vamos a ver. En primer lugar, hemos incorporado una forma nueva de visualizar las personalizaciones que están aplicando nuestras propiedades. Luego implementamos unas mejoras con respecto a los registros de cuentas, es decir, con las actividades y las acciones que se ejecutan en la cuenta. Hicimos también mejoras con lo que son las notas que uno puede poner en Pricelabs. Como por ejemplo, puede ser con una fecha, ¿no? Y bajo el precio base porque tal razón o en esta propiedad el dueño no quiere en estas fechas una estancia mínima menor a siete noches, etcétera, etcétera. Vamos a ver todo lo que se puede hacer ahora con las notas. Luego hemos también incorporado la visualización de eventos y festivos en gráfica, en la gráfica de precios futuros. Ahora lo vamos a ver también. Y también hemos incorporado más datos históricos en los Market Dashboards. Y si nos queda un poco de tiempo, hablamos también del Revenue Estimator Pro, especialmente si alguno de vosotros tiene alguna pregunta. Bien. Vamos a hablar primero sobre la nueva vista de tabla para ver, visualizar y entender fácilmente qué personalizaciones están aplicando nuestras propiedades. Esto es algo que muchos de ustedes nos habían pedido, querían ver una manera más fácil cuáles son las personalizaciones aplicando, ¿no? Así que esto es lo que hemos incorporado. Ya esto lo tienen disponible en su cuenta desde la página de personalizaciones, clickeando en vista de tabla, table view. Esto nos permite, por supuesto, comparar todas las personalizaciones, ¿no? Que están siendo aplicadas en un mismo lugar. Así que voy a compartirles mi pantalla, quiero decir, mi cuenta de Pricelabs para poder verlo, ¿vale? Aquí lo tenemos, tenemos una idea, ¿no? Entonces tenemos las personalizaciones tanto a nivel de cuenta como de grupo como de listado, ¿no? Esta es una cuenta demo y por eso es que tengo como cinco PMS conectados, ¿no? La verdad que ninguna de las propiedades está realmente activa. Pero pasando el cursor del mouse encima de cada personalización podemos ver que se está aplicando, ¿no? Por ejemplo, para el PMS APA Leo tengo como descuentos los últimos minutos, de último minuto, un 10% de descuento dentro de los últimos tres días, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, está el precio para fechas lejanas está determinado por Pricelabs, los precios para noches huérfanas también y los ajustes basados en la ocupación más de lo mismo, ¿no? Cliqueando en el lápiz es que podemos ir a cambiar las personalizaciones que están siendo aplicadas. Luego podemos acceder al calendario de cuenta, ¿no? Y esto es para aplicar ajustes en fechas específicas y que sean trasladados a los calendarios individuales, ¿no? De cada, quiero decir, de cada propiedad que está bajo esta cuenta. Y finalmente también podemos, bueno, ejecutar las otras acciones como sincronizar, aplicar ajustes o actualizar, refrescar los calendarios de las listas, ¿no? Vamos a ver cómo se ve a nivel de grupos. Aquí tengo puestos mis grupos y un poco más de lo mismo, ¿no? Podemos ir viendo qué está siendo aplicado. Por ejemplo, aquí un 10% de descuento dentro de los cinco días gradual, ¿no? Como descuento last minute, etcétera, etcétera. Otra cosa que, para aquellos de ustedes que estén gestionando muchas propiedades que les va a servir de ayuda y que hemos incorporado, es esta última opción aquí que te muestra la cantidad de listados que están en el grupo. En este caso no hay ninguno. Bueno, pero tal vez tenga algún otro. ¿Dónde haya alguno? No lo sé. Tal vez tengo más aquí abajo. Puede ser. En fin. Tal vez aquí. Aquí tengo varias propiedades, ¿no? Entonces me está mostrando que en este grupo tengo las siguientes propiedades aplicando. Y tal vez lo más interesante es verlo desde el nivel del listado. Porque aquí es donde podemos ver de qué nivel se están aplicando las distintas personalizaciones, ¿no? Por ejemplo, esta casa tiene un descuento last minute que viene del nivel de cuenta. Y es un 50% de descuento dentro de tres días plano. Esto más de lo mismo. Luego tengo, por ejemplo, aquí estas casas de aquí que están en un grupo y tienen los ajustes basados en la ocupación que estoy usando el perfil aggressive, ¿no? Y cuando los demás están en verde significa que, bueno, se está aplicando el predeterminado de PriceLabs o cualquiera, o lo que esté a nivel del listado, ¿no? Aquí podemos ir para el costado y ir revisando todo lo que está siendo aplicado. Así que, bueno, una manera más fácil de visualizar. Esto, por supuesto, va a ser de mayor ayuda para aquellos que tienen muchas propiedades o para aquellos que hayan toqueteado mucho y se hayan perdido un poco. Bueno, espero que esto les permita ordenarse. Primero, siempre recordar el tema de las jerarquías, ¿no? De los tres niveles. Tenemos cuentas, tenemos grupos y tenemos listados. Y siempre lo que se aplique en un nivel más específico va a prevalecer sobre lo más general. Entonces, listados va a tener mayor jerarquía que grupos y cuentas. Y grupos va a prevalecer sobre cuentas, ¿no? Así que, bien. En segundo lugar, la segunda actualización son los logs. Son los registros de cuenta, ¿no? Donde podemos ver todas las acciones que se han ejecutado en la cuenta. Hemos incorporado muchísimas mejoras aquí para que sea mucho más fácil rastrear todo lo que ha pasado. Nuevamente, esto es especialmente de ayuda para aquellos de ustedes que tengan un equipo, ¿no? Ocupándose de la cuenta de Pricelabs. Al tener muchas propiedades o muchas personas entrando en la cuenta. Puede ser que en algún momento quieras ver en qué momento hiciste algún cambio. Y, bueno, aquí es donde lo puedes ver, ¿no? Registramos toda la actividad de la cuenta, como el cambio al precio base, clickear en sincronizar ahora, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que hemos incorporado son ahora filtros donde puedes elegir, por ejemplo, en qué fecha se ha ejecutado el cambio. Si quieres verlo a nivel del listado, de grupo, de cuenta. Si quieres ver esto en algún piso, en alguna propiedad en particular. Y qué acción quieres ver y hecho por cuál miembro del equipo, ¿no? Así que espero que no tengan que usar esto. La verdad es que idealmente no tengan que hacerlo. Pero aún así, entendemos que a veces hace falta revisarlo. Y, bueno, queríamos, por supuesto, mejorar la experiencia aquí también. Entonces, les muestro rápidamente cómo acceder aquí. Desde la cuenta, cliqueando en las iniciales arriba a la derecha, vamos a registros de cuenta. Y aquí puedo decir, ok, por ejemplo, los últimos 30 días, al nivel del listado, supongamos que quiero ver cuándo apliqué un date specific override, un ajuste en alguna fecha específica. Entonces, mirar y vale. Entonces, puedo ver que mi usuario, con la IP tal, el día hoy, hace media hora, apliqué un cambio en este listado, que se llama ABC, y cambié en estas fechas la minimum stay a 7. ¿Vale? Así que rápido y fácil la manera en donde podemos ver los registros de cuenta. Veo que no hay preguntas, la verdad que es bastante directo esto, así que igualmente si tiene alguna pregunta de cualquier otra cosa, me la hacen en QIA y le voy respondiendo, ¿vale? Vamos a ver lo que incorporamos con las notas ahora. Presentar. Ahí está. Las notas ahora incluyen también el historial, ¿no? Podemos empezar a ver notas pasadas y ir incorporando notas nuevas. Antes era un campo donde solamente podías poner una nota e ir modificándola. La idea es que puedas, por un lado, entender el hilo de razonamiento, el cual te llevó a ejecutar ciertos ajustes en tu cuenta o en tu propiedad. Entonces, que puedas ir viendo y recordando por qué es que has hecho, subido el precio base o cambiado la minimum stay, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso puedes dejarle mensajes a tu equipo en caso de que tengas varias personas manejando la cuenta. Y, o puedes, por ejemplo, decir eso, el ejemplo que di al principio, ¿no? Como tomar nota de las prioridades de los propietarios para mantenerse siempre alineados. Suponte que en verano este propietario no quiere que alquiles por menos de siete noches o a tal precio mínimo. Entonces, eso lo puedes poner ahí y que esté siempre visible y que, bueno, no te tengas que olvidarte o que se te pase de largo, ¿no? Así que, bien, voy a mostrarlo también aquí en la cuenta, cómo podemos acceder a esto. Y tenemos básicamente dos maneras. Una es desde el calendario individual, ¿vale? Que aquí lo tenemos. Antes que nada, mencionar que las notas no se muestran por default, pero para mostrarlo tienes que activarlo aquí, clickeando en los tres puntos y asegurarte de que está marcada la casilla, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver todas las notas, que en este caso, mira, en enero de 2023, a tal hora, en tal fecha incrementé el precio un 10% debido a un evento, ¿no? Entonces, bueno, puedo o modificar, eliminar, o incluso puedo agregar una nota nueva, ¿vale? Le puedo poner todos los datos que quiera. Y, de nuevo, si es una acción que ejecute en la cuenta, si es un recordatorio de algo específico del propietario, etcétera, etcétera, ¿no? O un mensaje para un compañero, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver todo el listado de notas que vayamos dejando aquí. Y, bueno, nos va a permitir mejorar también la experiencia en ese sentido. Son cosas pequeñas, pero que siempre queremos ir mejorando, ¿no? Siguiendo un poquito, estoy yendo rápido porque esto es bastante simple, pero, como siempre, si hay preguntas me frenan, ¿vale? Esto, eventos y festivos en el gráfico de precios futuros, esto es algo que hemos incorporado ahora. Y es, la verdad, una de las, ¿no? La pestaña de datos del vecindario es una de las partes más poderosas de Price Labs, donde podemos ver rápidamente datos del mercado y comparar nuestros precios, nuestra ocupación con el mercado. Bueno, ahora también hemos incorporado los eventos, ¿no? Para que se puedan visualizar aquí en este gráfico que es probablemente lo que más utilizan muchos de vosotros. Entonces, ahora simplemente se muestran en el día, en el gráfico, tanto aquí abajo, ¿no? Cuando hay un evento con este color fucsia, como cuando pasamos el cursor del mouse. Aquí nos pone, por ejemplo, este es un festivo el 26 de mayo en Estados Unidos, es el Memorial Day, ¿no? Entonces, vale, ya lo tenemos marcado y esto de alguna manera nos explica por qué es que estamos viendo incrementos de presión en estas fechas, ¿no? También aprovecho para mostrarlo aquí en datos del vecindario. Y algo que es súper interesante. Ahora, ahora se los comento. Ahora vuelvo a mi pensamiento. Por ejemplo, aquí, ¿no? Esta propiedad también supongo que está en Estados Unidos. UNC Graduation. Mira, hay una graduación de ser un college, una universidad. Y, pues, mira cómo se están subiendo los precios aquí. Lo interesante, lo mismo en la ocupación, ¿no? Es que a pesar de que nosotros comenzamos ahora a mostrarte más los eventos que hay y tal, algo que quiero que sepan y que entiendan, es que a pesar de que a veces no sabemos qué evento hay, cuando Pricelab detecta que los precios están subiendo para una fecha determinada o que la ocupación está subiendo para una fecha determinada, eso automáticamente se incorpora en el cálculo de los precios de tus propiedades. Entonces, a pesar de que, a ver si encuentro algún otro ejemplo, por aquí, ¿no? Aquí hay un cierto pico, ¿no? Y aquí no veo ningún evento. Entonces, tal vez haya un evento, no lo sé. Pero Pricelab ya está detectando que hay un incremento de precios y que hay un incremento en la ocupación. Y esto inmediatamente se incorpora en el cálculo de los precios recomendados, ¿ok? Así que, importante que estén conscientes de eso. Aquí teníamos esto que incorporamos hace unos meses, donde podemos ver los eventos que hay y reportar eventos a nuestro equipo. Tenemos un equipo dentro de Pricelabs, tenemos el equipo de Data Science y Revenue Management y, bueno, hay ciertas personas especializadas en el equipo registrando todos los eventos y evaluando el impacto que tienen en cada uno de los mercados, ¿ok? Así que, para eso existe esta función, reportar eventos, se lo mandan a nuestro equipo. Y aquí pueden ver, bueno, pues, todo lo que hay, ¿no? College Football, Galaxy, bla, bla, bla. Conciertos, Thanksgiving. Y, por ejemplo, este de aquí, 19 de octubre a 20 de octubre, no sabemos qué está pasando, pero vemos que hay, que tiene que haber un evento o que algo está sucediendo, ¿no? Este es el que veíamos antes, el de agosto. Hay un incremento en la ocupación, un incremento en los precios y ya lo estamos registrando y ya estamos cambiando los precios debido a eso. Aunque no sabemos qué es lo que está pasando. Bien. Veo que hay alguna pregunta. Ah, mira, Micaela pregunta, ¿cuándo se deja una nota, llega algún mensaje a mi correo que tal usuario me dejó una nota? Por ahora no, por ahora no, pero qué buena pregunta porque tenemos un plan para eso. Déjame que lo miro. Bueno, sí, pronto vamos a agregar la posibilidad de dejar recordatorios entre miembros del equipo y mismo estos recordatorios van a, tienen que estar atados a notificaciones, ¿no? Así que eso está en camino y en los próximos meses seguramente lo veamos incorporado. Y una cosa más con respecto a las notas, volviendo, ya que mi mensaje me hizo acordar, que también lo podemos ver a nivel del multicalendario. Aquí, por ejemplo, este símbolo rojo nos avisa que hay una nota existente y ahí podemos ver, agregar las notas, etc. Y aquí, por ejemplo, no hay ninguna, pero bueno, este es el enlace directo a las notas, desde el multicalendario. Bien. Aquí, Javier, pregunta, ¿puedes explicar en los eventos la parte de ad feedback? Ad feedback es para decirle a nuestro, es para reportar un evento. Ah, perdona. Es para, la parte de ad feedback, es por si quieres mencionar algo. Por ejemplo, si supieras cuál es el evento que está sucediendo aquí, en agosto del 15 al 18, podrías decirnos, bueno, el nombre del evento, el impacto que tiene. Si tú consideras que los precios actuales son muy bajos, son moderadamente bajos, moderadamente altos, etc., etc. Y enviarnos lo que tú consideras, ¿no? Precios, comentarios y tal, y esto se envía a nuestro equipo y nuestro equipo lo revisa. Entonces, si hace falta manualmente cambiar algo, pues se haría, ¿vale? Pero en principio, como les decía, todos los eventos, o sea, el incremento de ocupación de precios se refleja automáticamente en nuestros precios de Pricelabs. Muy buena pregunta lo de Gabriel. Si aumento el precio por un evento, luego lo informo a ustedes y ustedes aumentan el precio. ¿Estaría duplicando la gestión del aumento? ¿Conviene reportarlo sin aumentar el precio y esperar que Pricelabs lo aumente? Es una buena pregunta. Aquí en los eventos, si te fijas, tenemos una columna donde tú puedes ver si es que tienes algún ajuste en esa fecha. Mi recomendación sería cuando haya eventos que pongas, si quisieras, ajustes de precio mínimo, precio máximo y estancia mínima. Que no necesariamente tienes que aumentar el precio si es que, obviamente, si es que lo consideras, lo puedes hacer y la idea de Pricelabs es que como usuario siempre tengas el control de tus precios, ¿no? Pero, a ver si me voy a Navidad, Año Nuevo, lo que podríamos decir, suponte, o lo que suelo recomendar es poner un precio mínimo. Es decir, por ejemplo, que mis precios no bajen de 2.50 y que mi estancia mínima en vez de 4 sea 5, supongo. Intenten hacerme las preguntas en Q&A y no en el chat porque es más difícil para mí. A ver, aquí Alberto pregunta. Voy a leer la pregunta. ¿Ya está disponible o estará en el futuro para las reservas que entran en el calendario? Ver el precio final que se ha vendido. Ver la desviación de precios de Pricelabs. Lo digo porque aplicamos descuentos en los canales y no en Pricelabs. Nos gustaría saber el calendario, desde el calendario de Pricelabs, el precio al que hemos vendido y la desviación en positivo o negativo. Es algo interesante. Lo cierto es que no lo tenemos todavía. En verdad, más o menos lo tenemos. O sea, no lo tenemos aquí. ¿Vale? Pero sí que lo tenemos aquí. Aquí en esta cuenta no me va a salir, pero probablemente has visto, porque esto va a depender del PMS, pero aquí hay dos opciones más generalmente que te permite agregar tus reservas del año pasado y agregar tus reservas futuras. Entonces, esos datos los tenemos. Tanto tus reservas confirmadas a futuro como las pasadas. Lo que no tenemos, como dices tú, es esa diferencia final que hubo entre el precio que te enviaba Pricelabs y el precio final de reserva, ¿no? Considerando que puedas tener un markup en el channel o un descuento en el canal también, que es también aceptable. Así que, Alberto, me voy a apuntar tu pregunta y lo voy a compartir con mi equipo para que lo podamos discutir y ver si lo evaluar, ¿no? De incorporarlo. Bien, genial que estamos teniendo muchas preguntas. Veo otra aquí. ¿Cómo determinan cuáles son los eventos que tienen impacto en la ocupación de cada propiedad? Por ejemplo, tengo propiedades en Tulum, en México. Los eventos de qué país consideran, en qué se basan. No, los eventos son los locales, no los extranjeros. Entiendo que, por ejemplo, si estás en México y hay un festivo grande en Estados Unidos, tal vez recibes más clientes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, como que los festivos de Estados Unidos afectan México o lo mismo pasa en Canarias con festivos en Alemania o en Inglaterra, ¿no? Que muchas veces me dicen hay un festivo en Inglaterra, va a venir mucha gente a Canarias. Por ahora, no lo tenemos. Los eventos que tenemos son, más que nada, regionales, ¿no? Como si hay conciertos, si hay festivos, etcétera, etcétera. Pero no estamos relacionando eventos en alguna zona con potenciales destinos del exterior. Bien. Vale. Voy a continuar con el próximo punto, ya que por el momento contesté todas las preguntas. Y hablar de los Market Dashboard, que hemos incorporado más data, más data histórica. ¿Ok? Hemos pasado de... En los Market Dashboard mostramos todos los informes del mercado, ¿no? Y el historial de datos ha pasado. Hasta ahora lo hacíamos mirando siempre los últimos 15 meses. Y esto lo hemos cambiado a los últimos 24 horas. ¿Vale? Así que ahora en los Market Dashboards, y tengo alguno abierto por aquí. Este, por ejemplo, que está en Donosti, en San Sebastián, en el País Vasco. Es un poco raro, por alguna razón. ¿Vale? Bueno, no vienen los colores, pero... En fin. Lo importante y lo que les quiero mostrar es que, bueno, hasta hace un muy poco tiempo mostrábamos el historial de los últimos 15 meses, y ahora sí que nos vamos a los últimos 24. Entonces, cuando quieran ir hacia atrás en comparativas, pues van a poder ver datos de los últimos 24 meses, tanto aquí en estos gráficos de historial del mercado, como en gráficos de oferta y demanda, ¿no? Que esto, en este caso, son cálculos semanales de reservas promedio por listados, por propiedad, y la cantidad de listados por los activos semana a semana en los últimos dos años. Y lo mismo con este tipo de gráficos donde vemos la ocupación futura, reservas y cancelaciones. Aquí vamos a... Vale. Vale. Estos gráficos generalmente comenzamos desde la fecha presente. A ver si me muevo por aquí. O al revés. Bien. Y bueno, lo cierto es que ahora nos podemos ir hasta abril 2022. Lo mismo con precios futuros y que aparte de ser futuros son pasados también. Y lo mismo con el gráfico que te muestra todo el historial de reservas según la duración de las reservas. Cada duración tiene un color específico. Así que ahora con esto también nos vamos hasta abril en este caso. Muy bien. Veo alguna otra pregunta. Aquí Juan a ver. En relación a esta pregunta que hace otra persona sobre las deviaciones de precio me gustaría saber si el precio que toma Pricelab de tu vecindario es el precio ofertado en una determinada ota o el precio final de reserva en firme. Por ejemplo, Booking oferta un precio pero luego se le aplica un descuento al huésped si este es genius. Si ha reservado por móvil, etcétera, etcétera. Es importante saberlo ya que pongo mi precio mínimo teniendo en cuenta eso. Juan, los precios que ves aquí de los competidores y esto por supuesto podemos verlo aquí también en el calendario son los precios que están publicados son los precios por noche publicados en Airbnb. ¿Vale? Ten en cuenta que todo lo que vas a ver en datos del vecindario viene completamente de Airbnb y todo lo que aparece en datos de hoteles viene de booking.com A pesar de que diga hoteles también hay apartamentos, casas, hostels, etcétera. Deberíamos decirle Airbnb Booking, pero bueno por ahora es así. entonces son los precios por noche importante esto también esta columna que te mostramos la última vez que refrescamos estos precios ¿vale? O sea que hay algunos que casi hace tres días creo que el máximo son 72 horas aunque este bueno la verdad es que esta es una cuenta que hace mucho que no utilizaba es una cuenta de test y la he sacado hoy para hacer este este webinar pero normalmente son 72 horas máximo que actualizamos los precios de la competencia entonces son los precios por noche que aparecen en Airbnb si luego hay una tasa de limpieza un impuesto una tasa turística lo que sea eso se añade después esto es el precio por noche final que se ve en Airbnb precio público disponible para cualquier huésped potencial y lo que veas en datos de hoteles va a ser más de lo mismo pero viniendo de Booking entonces aquí según la duración de la estancia porque hay veces que si estás buscando quedarte siete noches pues el precio tiene un descuento entonces aquí eliges la duración de la estancia esta esta día pone pero en España le decimos estancia en Latinoamérica esta día y según según eso según la la estancia los precios que te vamos a mostrar aquí ¿vale? tanto en la gráfica como en el cuadro precios por noche bien Javier pregunta si el precio incluye también la limpieza no es el precio por noche el precio el precio de la competencia es el precio por noche la limpieza se aplica después una vez que ponen las fechas Airbnb te suma fecha tal tanto por noche fecha día 2 tanto por noche día 3 vale te hace un la suma te pone cleaning fee tasa de limpieza y si hay algún impuesto extra también te lo pone después entonces precio por noche es lo que mostramos en prices vale así que bien espero que sea de ayuda bien y eso es todo el contenido que tenía para mostrarles el día de hoy me quedo aquí unos minutos más por si hay más preguntas y bueno no sé si han podido utilizar voy a ir cerrando un poquito los market dashboards perdón el nuevo producto que tenemos que es el revenue estimator pro que te permite justamente hacer previsiones de ingresos estimaciones de ingresos de propiedades ¿no? tanto si estás buscando invertir o si te ha contactado un propietario quiere que le gestione su propiedad y quieres bueno hacer una estimación de ingresos y de ocupación pues cada vez es más fácil antes para eso tenías que crear tu market dash por aplicar filtros ahora es un poco más rápido más simple y con menos clics usando el revenue estimator creo que tengo alguno aquí abierto por ejemplo en Puerto Banús en Marbella hice uno hoy buscando cinco dormitorios si quieren podemos hacer uno juntos si me quieren pasar una dirección de cualquier lado del mundo creamos uno ahora mismo y lo analizamos pero si no voy viendo este de Marbella aquí vale aquí dame una dirección Micaela por favor una dirección exacta número de calle y código postal país todo y lo hacemos en un momento es muy rápido vamos a ponerle Colum México me han llegado otras vale voy con este de aquí nombre copio código postal ahí aquí esto mejor aquí vamos a ponerle de nombre Colum ¿cuántas habitaciones? vale dos habitaciones moneda del dashboard pesos mexicanos o dólares que prefieres USD vale estaría bien esta dirección parece que sí qué ganas de ir a a Quintana Ro México por Dios el Caribe vale vamos a crear la proyección esto esto nos va a dar rápidamente el precio medio la ocupación y los ingresos potenciales a lo largo del año y no solo el medio sino también el rango dependiendo los percentiles ¿no? vamos a mostrar el percentil 25 el 50 y el 75 vale entonces aquí está en dólares tenemos mira así es que el precio medio a lo largo del año fluctúa a lo largo fluctúa a lo largo de los meses para los distintos percentiles tenemos el precio medio los ingresos y la ocupación cuando dice ocupación ajustada es porque siempre tratamos de excluir los bloqueos de propietario tenemos una cierta lógica para identificar y quitarlos ¿no? del medio no es perfecta ¿vale? pero es una buena estimación lo más interesante de esto esto está genial ¿vale? pero lo más interesante es esta herramienta aquí arriba a la derecha donde podemos filtrar y refinar ¿vale? entonces aquí podríamos hacer varias cosas por un lado podríamos aplicarle con el lazo selector podríamos filtrar geográficamente y decir ok me quiero comparar con este lado y dejar fuera todo entonces ¿vale? entonces eso lo puedes hacer dibujando en el mapa ¿no? pero sobre todo recomiendo venir aquí a advanced filters ¿vale? porque aquí también tenemos filtros que se pueden utilizar ¿no? entonces aquí puedes usar igual a mayor a menor a ¿no? estos símbolos esto lo podemos usar todo acá pero tal vez no es tan intuitivo entonces prefiero que utilicen esto advanced filters y aquí podemos filtrar por todas estas características entonces podemos decir ok muéstrame los que tienen dos baños y que pueden recibir entre dos y seis personas ¿vale? y que tengan más de 4.46 estrellas en Airbnb y al menos vamos a ver 25 o 23 reviews podría filtrar por por ejemplo minimum stay que sea entre 1 y 14 de esa manera me quito de en medio a los alquileres mensuales si están frente de la playa si tiene cargador de autos eléctricos jacuzzi cocina pool pool piscina claro si están frente del lago del agua tiene aire acondicionado etcétera si permite perros gatos mascotas etcétera etcétera se utiliza precios dinámicos si lo gestiona una persona que tiene una sola propiedad o es un profesional etcétera ¿no? así o incluso por política de cancelación ¿vale? así que con todos estos filtros podemos realmente voy a ponerle piscina porque me imagino que hay varios con piscina aplicamos los filtros ¿vale? con esto se nos modifica se nos modifican los competidores el siguiente paso sería seleccionar los resultantes que son 58 de 401 ¿vale? entonces una vez que seleccionamos esos 58 que tienen piscina y cumplen los requisitos que he puesto recalculamos todo ¿vale? entonces aquí se recalculan todo ¿no? todos los datos y te mostramos por ejemplo con estos filtros el precio medio sube un 8% versus el concept original y los el precio por mes también sube un 97% pues se ve que hay muchos listados que deben estar inactivos o sí como que había muchos es importante aplicar los filtros justamente por esto ¿no? y mira como también ha crecido la ocupación con respecto al concept inicial así que importante esta posibilidad de aplicar filtros como ven se puede ir muy lejos con esto bueno hasta aquí la presentación les devuelvo el tiempo que nos sobró de la hora les agradezco muchísimo haber participado y haberme hecho tantas preguntas un placer para mí contáctenos siempre que necesitan support arroba pricelab punto co siempre con mensajes con lo que necesiten tanto ayuda o como sugerencias ideas que tengan para que podamos implementar y seguir mejorando el producto bueno ahora sí los saludo muchísimas gracias nuevamente y que tengan un feliz resto del día adiós gracias